Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video que está titulado ¿Dónde está Sergio? Y es que efectivamente no he subido videos en dos semanas. Estoy, créanme, consciente completamente de ello. Ustedes se preguntarán quizá por qué no he estado subiendo ya videos de forma regular como nuevamente lo venía haciendo. Y pues bueno, que nuevamente hacía dos por semana, pero ahorita pues ya nada más estoy subiendo, no he subido nada en estas dos semanas por una sencilla razón y es que estaba ya preparando yo nuevas reseñas. Sé que a ustedes les encanta cuando compro algún producto de la China o de otras partes del mundo y los reseño. Esos son los videos que normalmente tienen más visitas en el canal. Así que pues me di a la tarea de conseguir equipos y pues ustedes ya saben cómo es esto. Para conseguir el equipo y para hacer las pruebas, grabar los audios, las animaciones, los videos, todo eso se requiere mucho tiempo. Y actualmente pues no he tenido mucho tiempo, pero le he tratado de dedicar lo más que he podido. Pero si ustedes son observadores, ya se habrán dado cuenta que aquí en el fondo están tres productos que son los que próximamente pienso hacer la reseña. Ahí se los dejo de tarea para que vean cuáles son, aunque los que me siguen por Twitter ya lo saben, ya lo saben desde hace tiempo. Entonces créanme, si iban a salir esas reseñas, si iba a haber más videos, pero pues bueno, con algunas ciertas limitantes derivadas de un correo electrónico que me llevo el día de hoy. Y ese correo electrónico era de Google, de YouTube, para ser más específicos, avisándome, notificándome que mi cuenta tiene un strike. Y es un strike grave, muy grave, porque fue un reclamo hecho por una compañía grande. O sí. Y pues bueno, gracias a este strike, pues mi cuenta ahorita tiene desactivadas muchas funciones. La que más me afecta, porque entre otras tengo por ejemplo desactivado que no puedo hacer transmisiones en vivo, pero esas nunca las hago, así que me da igual. La que sí me pegó fuerte es la de la duración de los videos. Ya que ustedes saben que mis videos, a veces algunos son cortos, otros largos. Pero principalmente de las reseñas, normalmente suelen ser videos de 20 minutos, 25 minutos. Porque les hago el unboxing, hago presentación del equipo, pruebas cuando son cámaras o celulares también, pruebas de la cámara, video, etc. Muchas cosas. Para hacer un video completo en vez de hacer varios videos chafas. O bueno, a mí no me gusta cuando un YouTuber hace videos así pequeñitos. Unboxing donde las te dicen, ah, tienes el cable y la caja. ¿Y eso qué? Nada más yo pienso que el unboxing es como complemento de una reseña mayor. Pero bueno, por tal motivo, pues ya no voy a poder hacer videos tan largos. Entonces me las tengo que ingeniar. Ahora tengo que replantear todos los guiones, todos los audios y animaciones que ya tenía listos para estas reseñas. Las tengo que volver a replantear. O a editar más fuerte para que duren 10 minutos. Menos de 10 minutos, de hecho. Entonces pues va a tardar un poquito más. Ustedes saben que normalmente mientras esperan una reseña de las grandes o un video más elaborado, suelo hacer videos de let's play para entretenerlos un rato. En esta ocasión ya había hecho uno, de hecho lo había grabado esta semana y había quedado increíblemente bien. Y era de un juego que es de los mejores juegos de la historia. Así de plan. Si no es que muchos lo consideran el mejor juego de la historia. Era un let's play de todo el juego y había tenido nuevas técnicas de edición bastante ingeniosas para no hacerlo tan aburrido porque es un juego largo. Pero pues con esta restricción que tengo, a pesar de que tengo listo el video y ya está mi computadora. Ya está renderizado incluso, ya nada más para subirlo. Pues no lo voy a poder subir hasta dentro de 6 meses. Entonces ya no va a haber let's play. Olvídense de los let's play por 6 meses. Quizá lo siga grabando y probablemente lo suba dentro de 6 meses si ves que no me cae otro strike. Pero bueno, esa es la situación. El reclamo, muchos dirán, no, aquí injusticia. Realmente el reclamo sí es una injusticia, es una estupidez. Pero debo decir en esta ocasión que la compañía tiene todas las razones del mundo por reclamarme. Y créanme que borré el video y otros que tenía muy antiguos que podrían ser sujetos a este tipo de reclamos. Porque realmente coincido en algunas cosas. Hay cosas que no están bien y de las cuales no me siento orgulloso de haber formado parte. Porque yo mismo trato de ser una persona que cumpla las reglas, las normas, dentro de lo posible. Entonces en esta ocasión reconozco que sí, es un video bastante invencivo. Que es de un tema de conocimiento público que cualquiera puede hacer. Sin embargo, yo tuve la idea de subirlo en un video y explicarles el proceso para hacer este procedimiento. Y pues bueno, ahí es donde a la compañía no le pareció y pues reclamo. Y como es una compañía grande, pues YouTube se bajó los pantalones y... Aguantarse. Y lamentablemente yo también estoy en esta situación. Así que, pues bueno, únicamente quería hacer este video para explicarles cómo está la situación. Para probar también la grabación a 60 frames ahora que YouTube lo permite. A ver si se notan, a ver si queda. A ver si se puede editar. También es una incógnita que apenas estoy haciendo pruebas. Pero bueno, eso era todo. Informarles que hay nuevas reseñas en camino. Algunas de ellas probablemente se dividan en varios videos. No lo sé, todavía no he decidido esa parte. Pero de que salen, salen. Mientras YouTube me permita seguir subiendo videos, los voy a seguir subiendo. Si en alguna ocasión me desactivan la cuenta por completo, entonces sí, nos jodimos todos. Mientras tanto, pues bueno, les pido paciencia, les pido comprensión. Sé que algunas reseñas probablemente no estén tan completas como solías hacerlas, solía hacerlas yo. Y pues si ustedes me lo dicen, me dicen, ¿saben qué? Que me faltó, oye, ¿por qué no hablaste de este tema en esas reseñas, etcétera? Haz otro video. Pues con gusto. Digo, si ustedes lo piden, probablemente también sea así. Aunque, pues como yo les dije, yo prefiero un video largo, pero completo, que tenga todo, a varios pequeñitos videos. Pero, pues creo que ahora no me va a quedar de otra. Así que espero sus comentarios. Aquí en la caja de comentarios su opinión sobre el tema. Y pues ya saben, síganme en Twitter, en Facebook. Así estarán enterados de este tipo de cosas. Pero bueno, en esta ocasión me pareció pertinente, pues, subir ese video. Porque, pues, no he subido videos en mucho tiempo. Y, pues, muchos de ustedes están preguntando dónde carajos estoy. Estoy aquí, estoy en mi silla, como siempre. Y, pues bueno, preparando las reseñas, como siempre. Así que, si YouTube quiere, nos estaremos viendo en el próximo, pues, que será un tema completamente diferente. Nos vemos.